¿Dónde éramos los primeros en usar nuestros poderes? Contame otra vez los mitos que entretenían mis días entre acordes redonditos de Kratos Proyectos de arte ahorra tu vientre De cuartos me encantes a cuartos crecientes De mentir a me si quieres verte porque imagen mía sos Ya no hiciste, vives solo hoy De Adilán, junto con Santa Samantha brillarán Puño de acero, Juan y el animal Sex and drugs and rock and roll Alright, alright Cause I don't wanna die